Hola hola amigos y amigas de youtube y también de odyssey soy profesor tip 10 y me siento bien de estar acá compartiendo un nuevo vídeo para ayudarlos a solucionar los errores que se les presentan en sus pcs en esta oportunidad se trata de cómo solucionar el error no se encuentro un controlador de dispositivos que se presenta al tratar de instalar windows este es el tercer vídeo de mi canal en donde ofrezco diferentes procesos para solucionar este error y en esta oportunidad también ofrezco pequeños tips para lograr una instalación exitosa que les aclaró que estos procesos sirven para windows 7 8 y 10 para los que pocos saben al respecto este es un error del sistema que se presenta debido a la falta de controladores cruciales para su funcionamiento y por lo tanto el sistema detiene el proceso de instalación estos controladores afectan los dispositivos usb y también las unidades de dividir si la instalación la estás haciendo con este último te recomiendo ver el segundo vídeo de mi canal en donde te explico cómo corregir el error para instalar windows desde un dvd como también te sugiero grabar el dvd de instalación a una velocidad más lenta ya que de este modo hay más posibilidades que el sistema lea correctamente los controladores como también existen casos en que el archivo iso almacenado en el dispositivo de instalación esté corrupto y por lo tanto los archivos que contenían los controladores no funcionan en el caso de que estés instalando con una memoria usb o pendrive como también le decimos y te muestre el error debes tomar en cuenta los siguientes tips usa una aplicación diferente para crear una unidad boteable como rufus ultra iso daemonstool ultra entre otras si durante el proceso de instalación aparece el error cambia de puertos usb lo pasas del puerto 2.0 que son los grises al puerto 3.0 que son los azules o puedes hacerlo a la inversa ya que el error principalmente se debe a la incompatibilidad del sistema con los puertos y memorias usb 2.0 y 3.0 comprobar el dispositivo de instalación como tal ya que es posible que el archivo iso esté incompleto o corrupto para comprobarlo hacemos clic con el botón derecho de ratón en la unidad y selecciona propiedades aquí nos aseguramos de que el tamaño del fichero se corresponda con el indicado en el sitio web de microsoft o el de la iso descargada para la instalación echa un vistazo a la configuración de la bios ya que el problema podría estar allí en esta opción vamos a comprobar que la configuración usb 3.0 sea automática y que las opciones de legacy usb y legacy bios estén desactivadas aunque sabemos que el entorno de la bios puede ser diferente de acuerdo al fabricante por ello les mostraré tres tipos de bios para que al momento de hacer la instalación hagan la comparación de acuerdo al entorno gráfico de la configuración de su bios en el primero está esta imagen en la cual estoy ubicado en la pestaña configuración y pueden notar que la opción usb wifi está activada y la usb 3.0 mode está en auto en la segunda imagen pueden observar que en la marca as rock esta opción está en el menú avanzado y en el apartado configuración usb en donde los tengo habilitados y pueden observar que la opción de abajo marca compatibilidad con versiones antiguas que resulta importante ya que no discrimina si es menor o mayor de 2.0 simplemente acepta todos en el tercero nos desplazamos de la pestaña main a la de advanced teniendo marcada la opción de usb configuración presionamos enter para entrar en el menú de esta dentro nos vamos a encontrar con la opción funciones de usb en caso de que esta opción esté marcada en visible o desactivado vamos a cambiarla a en hable o activada presionando enter ahora vamos a la opción controladores de usb 2.0 en donde vamos a cambiar de visible o desactivado a en a en hable o activado para finalizar presionamos la tecla f 10 para guardar los cambios después de ello se reiniciará la pc y continúa con la instalación un proceso similar al que acabo de explicar lo realicé en el primer vídeo de esta serie que les dejo el link en la descripción del vídeo si viste el segundo vídeo de esta serie y no te funcionó el proceso con la aplicación msi smart tool entonces acá te traigo otra aplicación que también me ha resultado efectiva para corregir este error pero antes de agregar los drivers con esta aplicación te recomiendo formatear el pendrive de nuevo en formato lento y crea nuevamente la unidad boteable y ahora sí te explico cómo agregar los drivers de la aplicación windows y mash tools teniendo la unidad boteable lista como en mi caso y la aplicación en nuestra pc hacemos clic derecho encima de ella ahora en extraer aquí acá tenemos la carpeta descomprimida la abrimos y ubicamos el archivo ejecutable de la aplicación hacemos clic derecho encima de él y luego en ejecutar como administrador en esta ventana flotante desplegamos la caja de abajo para seleccionar el pendrive al que vamos a agregar los drivers acá podemos ver que está marcada la opción agregar drivers usb también podemos marcar las de abajo para agregar otros drivers pero en mi caso no lo haré ya que tardaría más el proceso y en realidad sólo necesito los de usb ahora hacemos clic en estar para iniciar el proceso que durará aproximadamente 5 minutos finalizado el proceso cerramos la ventana y continuamos con el proceso de instalación como ven todo perfecto sin errores como lo dicho anteriormente este es el tercer vídeo para solucionar este error por lo que en algunos casos estos métodos no resultan efectivos ya que como sabemos en el mundo de las pc no todos los errores se solucionan del mismo modo debido a que varía de acuerdo al sistema operativo aplicaciones y sus usadas por lo que les dejo en la descripción del vídeo otras soluciones como también pueden comentar que leeré sus sugerencias y aportes para ofrecerla en un futuro a otros usuarios si te gustó el vídeo comenta dale like suscríbete al canal activa la campanita comparte mis vídeos y visita mi canal en odyssey gracias por su apoyo como siempre les envío un fuerte abrazo chao